Excel es la red, XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 20.820 Los ejecutados fueron hallados la mañana de ayer en Huimanguillo, los cuerpos presentan señales de tortura y varios impactos de bala Dos delincuentes murieron ayer en Cárdenas luego que la motocicleta en la que trataban de huir tras perpetrar un asalto derrapara y provocara si impactaran en el pavimento El servicio de lanchitas en Gaviotas se ha vuelto blanco de la delincuencia en los últimos dos meses los operadores han sido asaltados en tres ocasiones reportó el delegado de Gaviotas Norte Roberto Guzmán El relevo en la Secretaría de Seguridad Pública no ha dado resultados, evaluó la cronista de la ciudad Felipe Aneri Sánchez ante los índices de inseguridad Una alianza con los diputados del PBM y de otras bancadas incluido Morena buscará integrar la fracción parlamentaria del PRI en la próxima legislatura para quitarle al PRD la mayoría, anunció Manuel Andrade Sí asumirá la diputación local y será por los tres años, aseguró Manuel Andrade, tras apuntar que será en los próximos meses cuando se unirá al equipo de trabajo del dirigente nacional del PRI, Malio Fabio Beltrones Simulación de observaciones documentales podría estar realizando personal del OSFE en la revisión de cuentas públicas, acusó el diputado Francisco Castillo Cambios en las presidencias de algunas comisiones orgánicas habrá al interior del Congreso local La fracción del PRI confirmó que Herubiel Alonso fue propuesto para presidir la del trabajo y previsión social Notificado por el Tribunal Electoral de Tabasco fue el Congreso local del recurso que promovió Mario Yergo para impugnar que no fue llamado para rendir protesta como diputado local suplente de Pilar Córdoba A que presenten las pruebas, culminó el dirigente del PRI, Herubiel Alonso, a Mario Yergo Eleo, que lo acusara de ser cómplice de la bancada del PRD y del gobierno para evitar que él asuma la diputación suplente de Pilar Córdoba Y todo el respaldo del PRI tiene Jesús Salí, aseguró su dirigente Herubiel Alonso, tras acusar que existe una cacería de brujas contra el excandidato a la gubernatura y que el PRD lo único que busca son distractores La alianza PAN-PRD en Tabasco será solo si es por la gubernatura, precisó el dirigente estatal del Blanque Azul, Jorge Ábalos Por más de 5 horas, habitantes de la ranchería Libertad bloquearon la carretera Alcedro-Nacajuca en demanda de la reparación de dicha día, ya que tiene más de 10 años sin ser atendida El alcalde de Centro, Humberto de los Santos, señaló que luego de que protección civil recorrera la colonia centro y municipal, se determinó no existe riesgo de una posible explosión por acumulación de gas en la red de drenaje Acciones preventivas se implementaron a fin de garantizar el abasto de agua potable, pese a los bajos niveles de los ríos del estado, destacó la SEA 7,3 cambios en las jurisdicciones sanitarias de Tacotalpe y Cárdenas, así como el nombramiento del nuevo director del Centro de Salud, Maximiliano Durante, realizó la Secretaría de Salud Es oficial, el salario mínimo será de 70.10 pesos diarios en todo el país, entrará en vigor el 1 de octubre Efectivos antimotines de la policía de Guerrero y normalistas de Ayotzinapa se enfrentaron ayer cuando los elementos impidieron el paso de los estudiantes rumbo al Chilpancingo En la refriega resultaron heridas al menos 13 personas Académicos e investigadores de 16 instituciones de nivel superior exigieron al presidente Peña el esclarecimiento de las inconsistencias y engaños de la investigación de la PGR sobre los hechos de Ayotzinapa 7 de la mañana, 4 minutos, la Comisión Especial para el caso Iguala de la Cámara de Diputados acordó citar al ex procurador de la República Jesús Murillo Cara Al ex titular de la Comisión Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido y al ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre A casi un año de los hechos de Iguala, el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre declaró ante la PGR sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y sus vínculos con la esposa de José Luis Abarca No se irá Arturo Escobar, el cuestionado subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación afirmó que permanecerá en el cargo hasta que lo decida el presidente Peña El avión que transportó a los 8 cuerpos de los mexicanos que murieron tras el ataque en Egipto arribó ayer a la Ciudad de México Una delegación encabezada por el presidente Barack Obama y su familia dio ayer la bienvenida al Papa Francisco en el inicio de una histórica visita de 6 días a Estados Unidos Ahora los deportes Confirmado, Rafa Márquez de la baja prejuego México contra Estados Unidos, histórica actuación de Lewandowski Marcó 5 goles en 9 minutos en la Bundesliga, el Atlético de Madrid ganó al Getafe 2 por 0 y se colocó con 12 puntos en la cima de la Liga Española junto al Barcelona Y Manuel Aguirre le dio el triunfo a la Real Sociedad 3 por 0 sobre el Granada Carlos Vela jugó 82 minutos, Diego Reyes todo el partido Mientras tanto en la Conca Champions, Santos se impuso 1 por 0 en su visita al W Connection de Trinidad y Tobago Otra prueba pasará el Bayern Leverkusen y el mexicano Javier Hernández Hoy cuando enfrenten al Mainz, León empató en la agonía 3-2 al Monterrey Y llegó a los cuartos de final de la Copa Corona MX Con dos asistencias de gol del Achita Ludueña Pumas derrotó 3-2 a Chiapas y lo dejó fuera de la Copa Cholos igualó en casa 2 ante el Toluca Y ambos consiguieron su boleto a la siguiente ronda Mientras tanto en el béisbol de grandes ligas, ayer los Yankees derrotaron 6-4 a los Azulejos de Toronto Marco Estrada en la loma de los disparos Tampa Bay derrotó 5-2 a Boston Arizona blanqueó a los Dodgers 8-0 Y San Luis 3-1 a Cincinnati Yogi Berra, el catcher incluido en el Salón de la Fama Y conocido tanto por sus confusiones lingüísticas Como por su récord de 10 títulos de las series mundiales con los Yankees de Nueva York Murió a los 90 años ayer en Nueva Jersey Cinco triunfos separan a los Yankees de Nueva York De pertenecer al club de los 10.000 victorias en grandes ligas La histórica cifra podría llegar en la serie 4 De cuatro enfrentamientos que sostendrán a partir de mañana Ante los Medias Blancas de Chicago Telerreportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días Buenos días Buenos días